Existe una nueva invención suiza que te hará olvidar el dolor de piernas de una vez por todas. Está clínicamente probado que los calcetines ZAMCOM mejoran la circulación sanguínea usando un mecanismo de compresión de alta tecnología que ayuda a evacuar la sangre paso a paso. Los calcetines ZAMCOM no comprimen los dedos, tienen un mecanismo de absorción de choque para el talón y un diseño de compresión patentado que da un alivio instantáneo para la pesadez de las piernas. Los calcetines ZAMCOM tienen un soporte integrado para arco y tobillo que promueve una sana distribución del peso a lo largo de la planta de tu pie. Estos calcetines revolucionarios están hechos con materiales transpirables de la mejor calidad. Con los calcetines ZAMCOM, tus piernas pueden sentir esa comodidad como nunca habían sentido hasta ahora. Pide tu par de calcetines ZAMCOM hoy. Visítanos en nuestras redes sociales y en tvcompras.com TV Compras, la forma más inteligente de comprar. Llame ya.